Muy buenos días amigos de Ciudad y Poder y Reporte Querétaro, mi nombre es Guillermo Calzada y como todas las mañanas les voy a compartir las noticias más importantes de nuestro estado. Esto es Noticias en Corto y vámonos con la información. La tarde del pasado domingo se registró una fuerte movilización policíaca por un incendio que tuvo lugar en una maderería ubicada en la colonia Casablanca. Hasta las 8 y media de la noche fueron controladas las llamas y se informó que alrededor de 20 policías resultaron con intoxicación, aunque hasta el momento se reportan como estables. No fue hasta la madrugada que el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Amadeo Lugo, dio a conocer que el fuego no se había terminado completamente, por lo que siguen trabajando en la zona. Hasta el momento ya está controlado, sin embargo todavía no terminan las labores de enfriamiento. El problema del pandillerismo en Querétaro sigue dando de qué hablar, y es que la noche del domingo una pelea campal entre pantillas en La Cañada dejó un saldo de una persona muerta, René Gordillo de 40 años que fue asesinado con arma blanca, además de tres detenidos y cinco lesionados. Mientras que aquí lo hemos celebrado como homo y platillo, en Estados Unidos ha causado polémica la decisión del Vaticano de canonizar a Farajunípero Serra, esto porque asociaciones de nativos americanos han denunciado que era partidario de métodos como la esclavitud y la evangelización forzada. Farajunípero Serra es el constructor de las misiones de la Sierra Gorda y por lo menos otras nueve en Estados Unidos. Hoy se cumplen cuatro meses desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que habrá marchas en buena parte de México y buena parte del mundo. En Querétaro el contingente saldrá del Jardín Guerrero a las cuatro de la tarde y recorrerá las principales calles del centro hasta llegar a Plaza de Armas. Por lo mismo recomendamos a los conductores evitar la zona. Desde el pasado 17 de noviembre, alrededor de 36 familias de indígenas queretanos se han visto obligados a vivir a las orillas de la calle y sobre la calle Roma en el Distrito Federal. Esto después de que fueran desalojados por granaderos del edificio en donde vivían en la misma zona, después de que dejaran de pagar una fraudulenta renta a dos personas que se decían los encargados. Actualmente venden chicles en la zona rosa para sobrevivir y construyen sus casas con lonas, plástico y palos. La pregunta es, ¿qué será al respecto? Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse bien informados. Yo soy Memo Calzada y los voy a ver el día de mañana en una edición más de Noticias en Corto. Como siempre, vamos a darle.